Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a este subcanal. Bueno, ya son las 6 de la mañana por Japón. A esta hora yo me tengo que levantar, amigos, a preparar el desayuno de los venanos. Ellos aún siguen durmiendo, todavía los voy a despertar eso de las 7 de la mañana, cuando ya tenga todo listo, en realidad. Más o menos, mientras se cambian y todo, pues, voy a dejar esto para acá, para cuál. Mientras se cambian y todo, esto, más o menos, están demorando unos 15 minutos, así que 7 y 15 están bajando a tomar el desayuno. Mientras, pues, yo voy avanzando con cositas de la casa, porque puedo dejar descongelado el pollo para el almuerzo, para la cena más que nada, porque en el almuerzo, siempre como estoy con ella, me hago algo más suave. Y, pues, estamos en dieta. Así que, pues, también estoy que me cuido un poco con alimentación. Ya llevo menos 2 kilos, amigos, sin mentirles. Llevo menos 2 kilos. Y, pues, bueno, también el día domingo me di una tragantadera. O sea, nos fuimos a comer yaquínico con papá y después me fui en la noche a comer comida peruana. O sea que, me excedí comiendo. Claro que es una vez a la semana, pero de todos modos, eso me hizo sentirme muy empachada, ¿no? O sea, como que comí bastante y no dije yo tan rápido la comida. Y, bueno, pues, estamos de nuevo cuidando la alimentación. Y, pues, nada, amigos. Bueno, ahorita lo que tengo que hacer es preparar el desayuno, dejar todo listo para los venanos, para que ellos tomen el desayuno y después a despacharlos al colegio. Ya casi, 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 casi estamos acabando de hacer el desayuno, amigos. Ya desperté a los venanos. Son las 7 y 2 de la mañana. Y, pues, me falta solamente calentar el agua para darles mi sochiro. Voy a sacar la leche. Oh, ya decía yo. ¿Dónde? Ya decía yo dónde estaban los vasos y no lo encontraba. Tuve que agarrarle este patate y no encontraba. Los vasos estaban allá. Los dos están allá. Enanos. Es que ayer se quedaron pintando hasta las 9 de la noche, amigos. Y yo me subí arriba a editarles el video de hoy. Que voy a subir para hoy día martes, ¿no? Entonces, pues, pues, esto, los dejé aquí mientras yo me iba a editar un rato. Y, pues, el resultado, pues, agarran las cosas y no las devuelven, no las, no las, no las, no las dejan en el lavadero. La de siempre, la de todos los días, amigos. Pero, bueno, son niños. Esta leche de acá, amigos, es súper recomendadísima. Es muy rica. Es leche de soya con sabor a vainilla. Muy rica para que a mis hijos les gusta mucho este tipo de leche. Ya se despertó la enana, por Dios. Puede escuchar su llanto, ¿verdad? Bueno, pues, amigos, hoy día se bota todo lo que es basura, latas, botellas, botellas de vidrio. Se bota en el día de hoy. Acá todavía siguen, uy, siguen en desayuno, Lía. Todavía está, pero está que se quiere y no se quiere despertar. Mamosa. Oye, vamos a ir calle, mamosa. Ay, está mamonita. Oye, vamos a ir calle, mujerita. Mía, ¿cómo te llevan todo dibujito, mujer? Bueno, nos encontramos acá con Isa-chan y con Lía-chan. Lía está que desayuna recién, amigos. Recién está desayunando. ¿Qué pasó, Isa-chan? Creo que está comenzando a extrañar a su mamá. Bueno, hoy día ya les dije lo que voy a hacer. Ya los hermanos se fueron al colegio, amigos. Ya se fueron tranquilos. Se fueron tranquilos. Parece que hoy día su papá sale antes de tiempo. No sé, algo así me mandó un mensaje. Así que, pues, capaz está por acá en la tardecita. Mientras yo me voy a ir al centro, a eso de las 10, más o menos, para hacer lo que tenía que hacer. Y, pues, terminar de una vez con eso, amigos. Para no tener que estar yendo al centro de nuevo, haciendo papeleos y etc. La verdad es que es aburrido estar haciendo papeleos, ¿no? Amigos, no saben. Bueno, ahorita acabo de llegar de la calle. Vino papá. Y, pues, aprovechó el tiempo que tenía para irnos a comprar todo lo del mes, amigos. Así que, pues, me fui enseguida. Fuimos a comprar. Ahorita se acaba de ir a guardar el carro. Me encuentro con Tati. Porque de nuevo me llamaron del colegio por el enano. Que se puso a vomitar. Y le dolió la barriguita. Ahorita está súper bien. Ya almorzamos incluso. Y, Tati, lleva tu cabrón arriba con tu pasacón. Se puso a almorzar. Todo bien. Pero le di caldito. No le di nada pesado. Miren todo lo que hemos comprado, amigos. Miren todo lo que hemos comprado. Hasta huevos. Esto también es compras. Todo esto tengo que guardar después en la refrigeradora, amigos. Y también compro esta. Esto de acá. Esta alfombra. Que, pues, ya la estaré estrenando más tardecito. Cuando termine de limpiar todo esto. Bueno, la casa está limpia. Sino que aquí tengo que mover todo para que pueda entrar esta alfombra de acá. Acabamos de salir del trabajo. De verdad, es que qué vaina. No he podido grabar como he querido durante, creo que desde el mediodía. Pero bueno. En fin. Se va acabando mi día. Ya. Ya salí del trabajo. Me voy ahorita al... A My Basket. Una tienda que está muy cerca de casa. A comprar unos capuramen, amigos. Porque no me va a dar el tiempo de cocinar. Ya que, pues, tengo que hacer bastante en casa. Ordenar cualquier cantidad. Guardar todo lo que he comprado. Quiero poner la alfombra hoy día. Por ese motivo, pues, no me va a cansar tiempo de cocinar en casa. Escribe en la computadora. Ay, eso sí te gusta, ¿no? Sin vergüenza. Hace travesuras en las cosas de tus hermanos. Ay, eres una chiquisiana. Ella, mi amor. Ya, princesa. ¿Tú también puedes? Sí. Mírala, pues. Es la primera vez que uso una computadora. Y por ahí el hermano casó a miso así. ¡Mimosa! Despacito, mi amor. Gracias. ¿Me estás ayudando? Lía me está ayudando a guardar las cosas. Qué linda. Eres una ricotoña. Gracias, mi amor. Miren. No entro. Tengo que acomodarlo todo bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a acomodar. Sí. Vamos a acomodar todas las verduras. Al fin y al cabo, esto va a bajarse en esta semana, amigos. Porque acá somos de comer harta verdura. ¿Qué pasa? ¿Te gustan las algas, no, mi amor? ¿Cómo le encantan las algas a esta enana, por Dios? Vamos terminando de a poco, amigos. De a poco vamos terminando con todo. Con todo lo que hay que hacer dentro de casa. Aquí aún no acabamos de hacer la tarea, amigos. El tato ya acabó, pero le falta hacer esto. Mira, la Lía está viendo televisión ahí. Héroe la puso así. Qué linda se queda, tranquilita. Bueno, ya estamos por cenar. Ay, ay, ay. Se abrió, Karin. Esto se tiene que tapar para que pueda... Para que se cosa bien, como es quien dice el video. Bueno, Lía me ha dejado un fanfarrancho sublídeo. ¿Comer, comer, Lía? ¿Comer, comer? ¿Qué? Ay, no, 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 muñeca. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Qué cosa quieres? Eres bella, muy bella. Voy a esperar a que ellos coman, amigos, en realidad. Y ahí recién poner la alfombra. Como están comiendo sopa, pues dije, no vaya a ser que me tiren todo al piso. Y al final, pues, salgan bautizándome la alfombra. Así que voy a esperar a que terminen y poner la alfombra después de la cena. Para evitar un poco de accidentes, ¿no? Ay, amigos, lo malo de tener esta alfombra es que los bebés botan toda la comida en el piso. Y estoy con todas las medias ahí pegosteadas. Ay, Dios mío. ¿Qué estás haciendo? Es muy linda. ¡Oh! ¿Qué es eso? Hola, Luis. ¡Hola, Tuti! Hola. ¿Qué es... qué... ¿Qué has... has sido? ¿Qué ha...? ¡No! ¡A ti! ¡A ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!